La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 9 de enero del 2022, domingo de la tercera semana de Navidad, solemnidad del bautismo del Señor. Oficio de lectura Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, el Hijo amado, en quien el Padre se ha complacido, venid, adorémosle. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo, el Hijo amado, en quien el Padre se ha complacido, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo, el Hijo amado, en quien el Padre se ha complacido, venid, adorémosle. Venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo, el Hijo amado, en quien el Padre se ha complacido, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo, el Hijo amado, en quien el Padre se ha complacido, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. A Cristo, el Hijo amado, en quien el Padre se ha complacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Hijo amado, en quien el Padre se ha complacido, venid, adorémosle. Himno, una voz se levanta en el llano, convertíos y haced penitencia. El Señor se sumerge en las aguas, para darnos la vida por ellas. En Caná, manifiesta su gloria, con el cambio del agua en el vino, esperando la hora fijada, en que habrá de explicar este signo. Escuchando tu voz, Padre amado, veneramos a tu único Hijo, sobre el cual el Espíritu Santo, descendió para ser tu testigo. Amén. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria, ha tronado. Antífona del Salmo 28, manifestación de Dios en la tempestad. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria, ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, la voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al Sarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles, el Señor descorteza las selvas. En su templo, un grito unánime, ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado. Que se postre ante ti la tierra entera, Señor, y que se alegre, porque has aparecido como una nueva luz para siempre. Antífona del Salmo 65, primera estrofa. Himno para un sacrificio de acción de gracias. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras, por tu inmenso poder tus enemigos te adulan. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones, para que no se subleven los rebeldes. Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida, y no dejó que tropezaran nuestros pies. Oh Dios, nos pusiste a prueba, nos refinaste como refinan la plata, nos empujaste a la trampa, nos echaste a cuestas un fardo. Sobre nuestro cuello cabalgaban, pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que se postre ante ti la tierra entera, Señor, y que se alegre, porque has aparecido como una nueva luz para siempre. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida, y que me ha dado respiro. Antífona del Salmo 65, segunda estrofa. Entraré en tu casa con víctimas, para cumplirte mis votos. Los que pronunciaron mis labios, y prometió mi boca en el peligro. Te ofreceré víctimas cebadas, te quemaré carneros, inmolaré bueyes y cabras. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca, y lo ensalzó mi lengua. Si hubiera tenido yo mala intención, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios me escuchó, y atendió a mi voz suplicante. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida, y me ha dado respiro. Este es mi Hijo amado. Escuchadlo. Primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 42. El siervo del Señor, con su mansedumbre, es luz de las naciones. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pálido vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación. Dio el respiro al pueblo que le habita, y el aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, no cedo mi gloria a ningún otro, ni mi honor a los ídolos. Lo antiguo ya ha sucedido, y algo nuevo yo anuncio. Antes de que brote, os lo hago oír. Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo, Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Así dice el Señor, Redentor y Santo de Israel, al despreciado, al aborrecido de las naciones, al esclavo de los tiranos. Te verán los reyes, y se alzarán, los príncipes, y se postrarán, porque el Señor es fiel, porque el Santo de Israel te ha elegido. Así dice el Señor, en el tiempo de gracia, te he respondido, en el día de salvación, te he auxiliado, te he defendido, y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz, aún por los caminos pastarán, tendrán praderas, en todas las dunas. Hoy en el cordán, bautizado el Señor, se abrió el cielo, y el espíritu, en forma de paloma, se posó sobre él, y resonó la voz del Padre, Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Bajó el Espíritu Santo, sobre él, en forma de paloma, y vino una voz del cielo, Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Segunda lectura, de San Gregorio Nacianceno Obispo, Sermón 39, en las Sagradas Luminarias, El Bautismo de Cristo, Cristo es iluminado, dejémonos iluminar, junto con él, Cristo se hace bautizar, descendamos, al mismo tiempo que él, para ascender con él. Juan está bautizando, y Cristo se acerca, tal vez para santificar, al mismo por quien va a ser bautizado, y sin duda, para sepultar en las aguas, a todo el viejo Adán, santificando el Jordán, antes de nosotros, y por nuestra causa. Y así, el Señor, que era espíritu y carne, nos consagra mediante, el espíritu y el agua. Juan se niega, Juan se niega, Jesús insiste, entonces, soy yo el que necesito que tú me bautices, dice la lámpara al sol, la voz a la palabra, el amigo al esposo, el mayor entre los nacidos de mujer, al primogénito de toda la creación, el que había saltado de júbilo en el seno materno, al que había sido ya adorado cuando estaba en él, el que era y habría de ser precursor al que se había manifestado y se manifestará. Soy yo el que necesito que tú me bautices, y podría haber añadido, por tu causa, pues, sabía muy bien que habría de ser bautizado con el martirio, o que, como a Pedro, no solo le lavarían los pies. Pero Jesús, por su parte, asciende también de las aguas, pues lleva consigo hacia lo alto al mundo. Y mira cómo se abren de par en par los cielos que Adán había hecho que se cerraran para sí y para su posteridad, del mismo modo que se sabía cerrado el paraíso con la espada de fuego. También el Espíritu da testimonio de la divinidad, acudiendo en favor de quien es su semejante. Y la voz desciende del cielo, pues del cielo procede precisamente aquel de quien se daba testimonio. Del mismo modo que la paloma, aparecida en forma visible, honra el cuerpo de Cristo, que por deificación era también Dios. Así también, muchos siglos antes, la paloma había anunciado el fin del diluvio. Honremos hoy nosotros, por nuestra parte, el bautismo de Cristo. Celebremos con toda honestidad su fiesta. Ojalá que estéis ya purificados y os purifiquéis de nuevo. Nada hay que agrade tanto a Dios como el arrepentimiento y la salvación del hombre, en cuyo beneficio se han pronunciado todas las palabras y revelado todos los misterios. para que como astros en el firmamento os convirtáis en una fuerza vivificadora para el resto de los hombres, y los esplendores de aquella luz que brilla en el cielo, os hagan resplandecer como lumbreras perfectas junto a su inmensa luz, iluminados con más pureza y claridad por la Trinidad, cuyo único rayo, brotado de la única Deidad, habéis recibido inicialmente en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien le sean dados la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hoy se han abierto los cielos y el mar se ha vuelto dulce. La tierra se alegra. Los montes y colinas saltan de gozo, porque en el Jordán Cristo ha sido bautizado por Juan. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, ¿qué te echas atrás? Porque en el Jordán Cristo ha sido bautizado por Juan. Te de un acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los porfetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la iglesia santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.